¿Qué es lo que podemos hacer en el domicilio? Una plancha, cosas que hasta ahora no se estaba trabajando de esa manera. Trabajar lo cotidiano como terapéutico, con ese aire y con ese ambiente que puedes respirar en tu domicilio y que al final te lleva a una sensación de tranquilidad, de adaptación y de calma, que te permite trabajar otras muchísimas cosas, desde la propia relación entre residentes, la propia relación residente-trabajador, familia-trabajador, familia-residente. La cocina nos da muchísimo juego, en el cual desde una simple manzana asada que te crea el aroma hasta sacar la ropa de la lavadora y te crea también el ambiente, diferentes olores que son agradables para cualquiera que esté viviendo en ese entorno. Muchas. Y sobre todo la cocina. ¿Me gusta la cocina? A mí sí. ¿Y a su marido también? También de vez en cuando... Un poquito. No le haga usted caso. Que hizo langostinos a la plancha. ¿O no? Pues eso. Copera. Y estaban deliciosos, ¿no ve? Y copera. Hizo con otra auxiliar, berenjenas rellenas. Aquí hacen de todo, oiga. Ellos guisan. Con ayuda de las auxiliares y eso. Pero ellos guisan. Y ahora mismo ha hecho mi marido la cama. Hace la cama. Si hace falta, ¿verdad, Victoria? Tienden la ropa. Hacen de todo. Hacen de todo. Hacen de todo.